¿Qué es lo que se dice en la televisión? Es una realidad. Bueno, eso se debe a la inversión de valores en la sociedad. Habría que analizar entonces qué produce la inversión de valores para que la gente se dedique a hacer cosas mal hechas. Hay poco empleo en la calle. Eso sí, todavía esta mañana había ahí en la noticia comentando la falta de empleo que hay en el país. Pasan periódicamente. O sea, periódicamente quiere decir que en la semana uno ve que pasan dos policías y un motor por ahí. Pero no es todos los días. Un patrullaje permanente no. No, naturalmente que en la medida de lo posible traten de poner casta en el asunto porque allí hablábamos de felicitar a la madre y familia y decíamos que las madres son las más perjudicadas con la violencia, la delincuencia en sentido general en todos los niveles. Es decir, que ahora podemos hacer el mismo llamado, que las autoridades pongan casta en el asunto. En la medida de lo posible yo creo que ellos tampoco se cruzan de brazos. Cuando tienen que actuar, actúan en muchos casos. Hay otros que parece que se les van de la mano. Pero vamos a esperar que le pongan costo a esta situación porque no está fácil la República Dominicana. Mira, gente viene desde Estados Unidos, lo agarran y llegando a su casa lo tracan, quitan todo lo que traen y eso no debía ser. Una producción de NJ Productora Acceso sin límites